amigos de la cueva del knockout por aquí candelita bermúdez sí 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 caminando así con un selfie stick al estilo antiguo porque ya yo creo que ni se usan tanto pero bueno vamos al estilo antiguo me voy a sentar por aquí después me vuelvo a levantar es que está lloviendo está bien mojado todo esto ya me moja el pantalón miren está empapado para hablar rapidito pasaba el día de hoy el primero voy a hacer dos vídeos y tomás adelante sube el otro primero de lo que fue ya la confirmación brandon moreno enfrentando de nuevo a pantoja es una son viejos conocidos cuando pantoja le ha ganado en dos ocasiones una en el ultimate fighter en 2016 donde lo sometió y luego le ganó por decisión en 2018 se quiere sacar la espina no brandon moreno obviamente 8 de julio en el fight week en ufc 2 90 donde volkanoski supuestamente no enfrentaría entonces a la pantera rodríguez dos mexicanos viendo acción en ese evento dios mío ese evento tenía que ser en méxico si no lo podían hacer en el fight week no sé en agosto en septiembre pero tenían que pelear brandon moreno y el pantera rodríguez en méxico si imaginan lo que hubiese sido esa locura no para territorio azteca pero bueno va a ser en las vegas brandon moreno llega mucho más enchufado digo ahora es campeón no ahora tiene eso el pecho inflado porque ha evolucionado mucho ya consiguió su título le ganó las cuatro peleas de las cuatro peleas le ganó dos a figueredo la última ya en brasil empató una perdió una llega de dos victorias consecutivas la de figueredo este año por finalización y también la de caicara france con golpeando al cuerpo y terminando la batalla tres victorias consecutivas para pantoja es un peleadorazo la última pérez lo sometió antes también había sometido es un finalizador sin duda alguna uno de los más importantes en la división y se va a ver de nuevo las caras frente a brandon moreno esta pelea la pidió justo cuando brandon en brasil le ganó a figueredo se fue ahí a los vestidores en o al pasillo de la arena y le pidió la pelea inclusive al principio brandon dijo si no hay problema vamos a pelear pero el tipo seguía insistiendo y brandon le dijo déjame celebrar hermano si te voy a dar la pelea pero tranquilo pueblo tranquilo hermano qué pasó qué pasó vamos a ir al estilo don ramón si le dijo brandon y el tipo insistía bueno consiguió su pelea va a ser un combate espectacular el que vamos a tener defendiendo ese cinturón brandon de la división del peso mosca donde también ya decía va a estar volkanovsky contra el pantera lo cual le va a dar un tinte increíble latino ese evento muchísimos mexicanos seguramente se darán cita allá en las vegas para disfrutar de ese mega evento es para no estar quedando tan mal así en movimiento ustedes me dirán después a veces por un poquito oscuro pero miren vienen con mi franelita de smoking joe de joe frazier si de joe frazier de roots of fight la marca americana espectacular así que bueno a disfrutar de brandon moreno creo que brandon como lo decía más allá de que va ante un rival que ya perdió en dos ocasiones si creo que llega con otra de otra manera el simple hecho de ser hoy el campeón no y de haberle ganado a figueredo en dos ocasiones figueredo le ganó por allá a pantoja brandon moreno es el amo dueño y señor ahora de la división anímicamente llega diferente llega hoy te voy a ganar pantoja algo similar creo que parecido a lo que acabamos de ver con la de sandia y pereira más allá de que pereira eran dos peleas en kickboxing y una en el ufc fueron a la cuarta a la segunda en el ufc ya sabemos lo que pasó con la victoria de de sandia por la vía del knockout creo que es algo similar creo que brandon además ya tiene eso también en la mente dijo si lo pudo hacer a de sandia que es amigo de brandon porque no lo puedo hacer yo me voy a sacar la espina y voy a demostrar que soy el amo dueño del señor el mejor de la división de la 125 libras que les parece a ustedes ese combate les gusta a mí me encanta a mí me encanta el pleito no es un pleito fácil para brandon moreno porque pantoja es un tipo al igual que brandon que va al frente que es agresivo que busca la pelea explosivo con muchas finalizaciones es un rival muy complicado y que además le ha ganado en dos ocasiones es cierto era otra versión totalmente diferente opuesta de brandon moreno que ahora es el campeón diría el gente fernández que en paz descanse es el rey es el rey de la jaula increíble increíble vamos ya desahogando desahogando la margarita este es el primer vídeo que va a grabar el día de hoy el otro que voy a grabar y lo adelanto ese chima es contra paulo costa pero hay algo que no me gusta en ese vídeo ya se los voy a dejar saber por eso lo voy a grabar no me gusta algo no me gusta algo no sé por qué el ufc no sé no sé no sé no sé no sé por qué el ufc nos hizo esperar o nos está haciendo esperar tanto para ver de nuevo a chima es ya voy para allá ya voy a grabar ese vídeo sigo aquí utilizando y como un niño con juguete nuevo miren 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 sí 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 bueno brandon moreno o pantoja dímelo tú que estás ahí que me estás viendo que estás caminando conmigo conociendo aquí el patio mira el patio, el vecindario, dímelo tú, dímelo tú, dime 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 tú quién es el favorito, Brandon Moreno o Pantoja, justifica tu respuesta como en el colegio, era, di cuál es la correcta pero justifica tu respuesta, justifica di por qué ganaría o Pantoja de nuevo o por qué ganaría Brandon Moreno, quién te gusta más, cómo ves la pelea, qué piensas que puede suceder, necesito tu comentario, necesito tu feedback, me quiero sentir bien, quiero sentir que somos amigos, que compartimos, que estamos en un bar, esa respuesta, por favor, yo quiero que la des con una cervecita en la mano, sí, así lo voy a decir, con una cervecita en la mano, que es teladita, frita, con unos manisitos japoneses, criollitos, en Venezuela con unas pepitoras con galletitas o con lo que usted quiera, con lo que usted quiera, pero dame esa respuesta que la necesito, Brandon Moreno o Pantoja, quién gana el próximo 8 de julio en Las Vegas, Nevada, oye, cargo mis audífonos, vengo de entrenar un poquito, bueno, sudadera, sí, sudadera, mire, pechito, y pecho paloma, mira, pecho de paloma ya, repito, Smoking Joe, Joe Frazier, uno de los grandes pesos pesados de la historia que se enfrentó a Mohamed Ali, Ali, estaba escuchando ahí en el gimnasio, sé que no es música de gimnasio, y por ahí me van a decir, oye, pero algo que motive más, que sea más eléctrico, más de empujar, no, pero estaba escuchando vallenato colombiano, y obviamente tenía que escuchar al rey, a Diomedes Díaz, el papá de los pollitos, lo demás, es invento, que en paz descanse también, mis tres vallenateros favoritos para los colombianos que están ahí, y mucha gente también que le gusta el vallenato, ya hablé de salsa, y di mi favorito, voy ahora con vallenato, después con merengue dominicano, porque soy merenguero hasta la tambora, y después vamos también con rock and roll latino, rock and roll en español, pero aquí vallenato, vallenato, mis tres favoritos, Diomedes Díaz, el cacique de la junta, el papá de los pollitos, no hay nadie, no hay nadie más, ese es el número uno para mí, el número dos, me gustaba muchísimo el binomio de oro de Rafael Orozco, ese me gustaba bastante, ¿no?, el liguerón, el que no bailó el liguerón, en Colombia, en Venezuela, en Maracaibo, hermano, no ha vivido, y el tercer vallenatero, si voy a la época vieja, me gusta Poncho Zuleta, pero no sé, me quedó Diomedes, binomio, y sí, pudiese ser Poncho Zuleta como agrupación, también me gustó mucho, me gustaron mucho los diablitos, ¿no?, los diablitos del vallenato, y de la época nueva, de ahora, me gusta muchísimo Silvestre Dangón, creo que Silvestre se adapta a aquella época, Silvestre además es un loco cuerdo, como decía Diomedes Díaz, y la locura es parte de este negocio, compagino totalmente con Silvestre Dangón, me gusta mucho cómo canta, el sabor que le mete a sus canciones, además un estilo original, y eso es sumamente importante, y me gustaba también mucho el hijo de Diomedes, que murió Martín Elías, me parecía espectacular, un muchacho también con tremendo carisma, murió jovencito, otro que murió jovencito que me gustaba también era Caled Morales, el hijo de Miguel Morales, me encantaba, Caled que fue quizás uno de los reyes, de la llamada en ese momento, la nueva ola del vallenato, dime tú, si eres colombiano, venezolano, caribeño, y te gusta el vallenato, cuáles son tus favoritos, para mí, el number one, indiscutible, Diomedes Díaz, el papá de los pollitos, de mis temas favoritos, era el cóndor herido, obviamente, amarte más no pude, me gusta sin saber que me espera, me gusta la juntera, me gusta simulación, me gusta sin medir distancia, nos quedamos aquí todo el día, hablando de temas de Diomedes Díaz, ya lo saben, la cueva del knockout, MMA, un poquito de música, un poquito de entretenimiento, de películitas también, ya empecé a ver Breaking Bad, ah, no lo esperaban, se los digo ahorita, sí, pero no le voy a soltar todavía nada, porque tengo que avanzar un poquito más en la serie, pero lo prometido es deuda, ya la comencé, a ver, miren, 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 el botón de la candela también, no, pero apriete ahí la campana, active, active la campana, por favor, suscríbase a nuestro canal, dele like, que es importante, y cuéntale a todo el mundo, si va caminando por la calle, así como yo, mira, así le dice, hey, métete en la cueva del knockout, si viene caminando así de nuevo, dice, hey, tú, métete en la cueva del knockout, si viene una jevita bien buena, dice, mi vida, métete en la cueva del knockout, ya lo saben, la cueva del knockout se despide, Candelita Bermúdez.